El set de televisión que está llegando para hoy Retoje y gambeta, los goles de la fe, que a todas las chinchadas Los colores de mi barrio, mi corazón Bonito, llanto, todas las canchas Que es el hermoso juego que te da revancha ¡Viva el palco! 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 Buenas tardes, bienvenidos a otra tarde de fútbol aquí del Club Atlético de Libertad Que estás llevando para mí. Es para que ya me ha dado hoy de una vez que a todas las ciudades de hoy. Los colores de mi barrio, mi corazón. Monitoriando todas las casas. Es para que ya me ha dado hoy de una vez que a todas las ciudades de hoy. ¡Gracias!